Bienvenido al episodio 10. No te pierdas ningún detalle suscribiéndote al canal. Vemos a Yela buscando a Alicia y la ve caminando en el bosque. Así que Yela se acerca llamándola y haciendo que recupere el control de su cuerpo. Yela le cuenta lo sucedido diciendo que pensó que Alicia iba al calabozo oscuro, así que decidió buscarla en el bosque. Se pregunta por qué Alicia se alejó y ella revela que no es la primera vez que esto sucede, diciendo que ocasionalmente pierde el control de su cuerpo. Ella recuerda la primera vez que esto sucedió, revelando que la academia real quería reclutarla cuando se enteraron de su magia de luz. Ella intentó negarse, pero de repente sintió la urgencia de entrar a la academia, haciendo que perdiera el control y terminó firmando el contrato. No sabe por qué invitó a Edwin fuera durante la fiesta de fin de año, revelando que recuerda todo, pero no sabe por qué lo está haciendo, pensando que la están controlando. Explica que no les dijo a los chicos sobre esto porque no quiere que se preocupen. Y Yela se da cuenta de que el juego está guiando a Alicia para asegurarse de que siga la historia. Y piensa que Alicia se alejó porque no podrá derrotar al Demon Lord si no sube de nivel, así que el juego la obligó a viajar al calabozo oscuro, pero Yuma no puede decirle esto sabiendo que la confundirá. Así que Yuma le dice que su cuerpo actúa por sí solo porque está demasiado estresada, asegurándole que eventualmente dejará de suceder esto. La hace sentir mejor, así que le agradece a Yuma y decide regresar a la academia, pero Yela sugiere ir al calabozo diciendo que aún necesita subir de nivel. Yumiela le da un amuleto de protección diciéndole que se va a divertir, y ella decide unirse a Yela. Entran al calabozo donde Alicia se encuentra con monstruos, haciendo que se asuste y comience a dispararles, mientras Yumiela le dice que son débiles contra su magia. Pero ella comienza a quejarse pensando que va a morir, pero aprendemos que Yela terminó el calabozo incontables veces porque solía entrenar allí cuando jugaba al juego. Ella decide guiar a Alicia, aunque es su primera vez entrando a un calabozo y logra derrotar a los monstruos, pero se pregunta por qué se están volviendo más fuertes. Yela revela que hay 50 niveles en el calabozo, diciendo que los monstruos se volverán más fuertes a medida que avancen más profundamente y recibirán un ítem de recompensa al completarlo. Alicia lucha contra los monstruos y se pregunta por qué Yela no la está ayudando, así que revela que quiere que Alicia los derrote porque necesita subir de nivel. Yumiela promete ayudarla si su vida está en peligro y utiliza una nueva habilidad que le permite derrotar a un monstruo. Y continúan más profundo en el calabozo, mientras Yumiela le dice que lo está haciendo genial, pero activa una trampa que la hace caer. Y Yumiela se da cuenta de que se olvidó de decirle a Alicia sobre ella. Alicia aterriza sobre un monstruo enorme y este amenaza con atacarla, así que utiliza su magia para matarlo al instante. Yela llega y se da cuenta de que Alicia está herida, ofreciéndole curarla usando magia oscura, pero ella se niega diciendo que está bien, pero Yuma la cura de todos modos causando que se asuste. Llegan al piso 50 donde se encuentran con el jefe y Yela le dice a Alicia que se encargue de él, pero el jefe la ataca y la golpea hacia atrás. Y Yela se da cuenta de que está en problemas, así que ataca al jefe matándolo de un solo golpe. Ella se acerca a Alicia y el amuleto de protección se activa, permitiéndole recuperar la conciencia, y explica que el amuleto la salvó, pero solo funciona una vez, así que necesita reemplazarlo. Abren el cofre del tesoro y vemos que han obtenido amuletos de protección, pero Yumiela no los necesita, así que le dice a Alicia que los conserve. Son teletransportados y Alicia piensa que ha terminado, así que le agradece a Yumiela por su ayuda, pero ella le dice a Alicia que use otro amuleto de protección, diciendo que van a seguir entrenando hasta que derrote al jefe. Ella está sorprendida de escuchar esto, pero acepta hacerlo y continúa progresando, pero aún no puede derrotar al jefe, así que Yela la ayuda y reciben una espada oscura del cofre del tesoro, así que decide quedársela. Alicia sigue entrenando y adquieren una lanza de viento, así que Yela piensa en dársela a Patrick, y después de varios intentos, Alicia logra derrotar al jefe y obtienen una espada de luz, pensando que será útil contra el Demon Lord. Yela intenta tocarla, pero se da cuenta de que no puede porque está reaccionando a su magia oscura. Regresan a la superficie y Yela le dice a Alicia que han logrado su objetivo, preguntándole a Alicia si se divirtió, pero ella comienza a alucinar pensando que está a punto de morir. Yela se da cuenta de que aún tienen tiempo, así que le pregunta a Alicia si quiere visitar la ubicación del Demon Lord. Pero se pregunta cómo Yela sabe sobre esto y se da cuenta de que no puede decírselo a Alicia porque lo acaba de aprender jugando al juego, así que le dice a Alicia que sus instintos de nivel 99 revelaron la ubicación. Montan a Ryu mientras Yela menciona que quiere confirmar si tiene razón, pero Alicia entra en pánico, así que Yela se pregunta qué le pasa, pero de repente empieza a llover y una ráfaga de viento los empuja hacia atrás, haciendo que Alicia caiga. Así que Ryu la atrapa, y Yela piensa que el juego les está impidiendo entrar en el área porque es demasiado pronto para luchar contra el Demon Lord, así que deciden regresar a la academia. Los chicos están felices de verla, diciendo que estaban preocupados por ella, y Yela le entrega la lanza de viento a Patrick. Al día siguiente Alicia utiliza su hechizo destruyendo un muñeco al instante, y los chicos están impresionados al darse cuenta de que es más fuerte que ellos. Ella les dice que trabajó duro para progresar y se determinan a volverse más fuertes porque no quieren quedarse atrás. Yela piensa que está en el nivel 50, pero sabe que Alicia aún no es lo suficientemente fuerte como para derrotar al Demon Lord. Considera que será más difícil para Alicia subir de nivel, así que piensa en llevarla a un calabozo de nivel más alto. Patrick cree que Alicia va a llorar si escucha esto, pero Yuma cree que entrenar es divertido, y él se da cuenta de que necesita trabajar más duro para que Yela se enamore de él. Gracias por quedarse hasta el final. Si quieren que sigamos trayendo más animes al canal, no olviden suscribirse y dar like. Nos vemos en la próxima.